Hola, esto es Hashtag San Lázaro. En la sesión del 23 de marzo se aprobaron por consenso varias modificaciones al Código Penal Federal. Se adicionó un artículo 381 quintus para sancionar a quien cometa robo acuícola. Además, se modificaron diversas disposiciones con el objetivo de aumentar penas a quien destruya vegetación, tale árboles o cambie el uso del suelo forestal de cualquier área natural protegida. Y se reformó el artículo 368 para que se castigue como robo el apoderamiento de frutos pendientes de árboles o plantas, cosechas, productos agrícolas o de semillas. También se reformó el artículo 139 con el objetivo de que en la etapa de pre-liberación los sentenciados aprovechen para adquirir habilidades y conocimientos a fin de que en libertad condicional puedan reducir sus obligaciones en el régimen de supervisión mediante la realización de actividades no remuneradas, pero también incorporarse al mercado laboral de manera exitosa. Finalmente, se reformaron los artículos 9 y 14 de la Ley de Aguas Nacionales para que el Programa Nacional Hídrico incluya el aprovechamiento sustentable, ahorro y uso eficiente del agua y que asegure su continua disponibilidad. Todas estas reformas serán enviadas al Senado para su análisis y promulgación. Gracias por acompañarnos. Esto fue Hashtag San Lázaro. No olvides seguirnos y participa en todas nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.